Cris, este jueves nos acercamos al Día Internacional de la Mujer y por eso vamos a tener una conversación interesantísima sobre el empoderamiento femenino. Además, continuamos con las loncheras saludables, por eso traemos opciones a base de pescado. ¡Atención! Porque les tengo una preparación que es pura creatividad. Les apuesto que no la han probado. Es una pizza de calabaza. ¡La música, la música! ¡La traen las 50 horas! Ellas vienen a traer el sabor, son de mi promoción. Yo soy la menor, así que ya saben, a gozar y a disfrutar con la chincuentona. A la 10 segundos de la mañana, tú tienes una cita para estar más calentado.